¡Hey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos con mi cara para comentaros un par de cosas, que me gustaría tener un juego de shooter ahora mismo para poder decir estas cosas, ya sabéis que me encanta grabar sobre un vídeo de shooter para hablar de alguna que otra cosilla pero bueno, volvemos otra vez aquí nuevamente en mi canal, vamos a dejar ya por fin los directos un poquito de lado y volveremos otra vez al trabajo arduo, que es esta, en lo que viene siendo mi canal ¿vale? porque yo creo que ya os he abandonado demasiado tiempo más que nada porque han venido las fiestas, pero también se han juntado un montón de cosas mi ordenador no está funcionando como yo quiero que funcione y eso me da un poco de rabia interina brutal y quiero ya volver otra vez a mi antiguo boderío de grabación quiero volver otra vez a subir vídeos diariamente más que nada porque, bueno, os echo un poco de menos las cosas como son he estado haciendo muchos directos y tal, me ha aburrido ya de hacer tantos directos aunque es mucho más fácil para mí, pero es que ya me he cansado ¿vale? yo ya quiero volver otra vez a grabar mis vídeos, pero es que mi ordenador bueno, mi portátil no está dando enteramente en su poder he intentado grabar algunas cosillas, pero la bajada de FPS es mortal se puede apreciar incluso jugando al Slime Rancher que no te ocupa nada no debería darte ningún problema, jugando a Trove me baja 12-10 FPS cuando intento grabar y antiguamente no me daba ese problema jugando a Star Wars también me ha dado ese problema y bueno, he tenido un montón de problemas con un montón de videojuegos concretamente, pero igualmente voy a intentar subirlo, me joda los FPS o no ¿vale? así que, bueno chicos, la verdad es que es eso quiero volver otra vez, vamos a terminar ya la serie de Star Wars Battlefront voy a subir ya por fin el antes de enfrentarte al Xenoyiva que ya tocaba ¿vale? y me he dado cuenta de una cosilla, una cosilla rapidita ¿vale? chicos y ya podéis, yo que sé, podéis matar gente si queréis después de ver esto una cosa, me alegra muchísimo volveros a ver a todos guapos, que sois muy guapos me he dejado el vasito de los streamings ¿eh? de calidad me llaman, ¿eh? el señor de calidad chaval por si acaso os ha suscrito alguien mientras yo estoy haciendo ahora mismo porque no veas tú el susto que me llevo de vez en cuando y bueno, muchos de vosotros pensaréis pero Akari, a veces haces los videos muy cortos los entras de enfrentarte al, los haces super cortos pues sí, lo hago muy corto porque yo no hablo así de lento ni tampoco espero que la gente lo note a mal lo siento, pero mi forma de hablar es bastante más rápida intento que todo el mundo lo entienda y que si alguien tiene algún problema con mi forma de hablar voy a quitar el vaso de los cojones porque no, ¿vale? no debe de estar ahí, esto no es un streaming eh, bueno, continuamos y nada, que me da mucho coraje que hay veces que la gente me dice que lo hago muy rápido que me dura muy poco, pero que no que la cosa es que yo hablo rápido y entendible para todo el mundo aunque eso no exista en el vocablo español pero bueno, me da igual, quiero disfrutar de mis videos como a mí me gusta, carajo y bueno chicos, feliz año nuevo a todo el mundo y bueno, felices fiestas también, ya que estamos, ¿no? ya hemos entrado en el 2019, hace bastante, concretamente hace 5 días que estamos en 2019 ¿cómo corre el tiempo, no? pues bueno chicos, esto ha sido todo espero que os haya gustado like, favoritos, comentar, suscribiros si no os dais y si compartís este vídeo haréis felices o pequeño ¡CACADOR! venga, hasta luego